¡Aquí está la gloria! ¡Venga para acá! ¡Venga compañero! ¡Qué feliz que está! ¡Anda con la patroa! ¡Qué guapa que está! ¡Con trajes de ceja! ¡Qué barbaridad! ¡Con cuerpo ajustado! ¡Con falta ajustado! ¡Y con todas esas flores de mamá! ¡Que no se soponga! ¡Y sospecha nada! ¡Hoy cuánta saliva tengo que tragar! ¡Aquí está la patroa que se va a casar! ¡Con trajes de ceja! ¡Qué barbaridad! ¡Con cuerpo ajustado! ¡Con falta ajustado! ¡Y con todas esas flores de mamá! ¡Venga compañero! ¡Venga compañero! ¡Venga compañero! ¡Venga compañero! ¡Es que me rota la gloria de la fuerza! ¡Es que si llevaba un traje chiquilla! ¡No de casca pelea! ¡Y de campanilla! ¡A cada desante! ¡Y a cada paseo! ¡Yo iría a las ventas de casca pelea! ¡Es que si llevaba un traje chiquilla! ¡No de casca pelea! ¡Y de campanilla! ¡Por cada desante! ¡Y a cada paseo! ¡Yo iría a las ventas de casca pelea! ¡En cuanto a la bola de quinceoneza! que voy a estallar todas como este que traje y van a estar en día a salir del paseo dos o tres encuentros de cada peneo quisiera, quisiera, los niños mejores de todos los canarios y los mis señores y cantar con ellos en el fin de día para sentirnos con los mis alegrías de todos los canarios y los mis señores y cantar con ellos en el fin de día quisiera, quisiera, perder el sentido luchar con la gente, a poco partido quisiera vivirme, la sangre que es mía y como pudiera me deslojaría con el alegría, que se requemara y pudiera por dentro dos rayos parta a ustedes y a mí ¡Ustedes a mí! ¡Gracias! ¡Gracias!